Esta casa pide 80 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Tiene el piso de baldosa o de cerámica. Tiene cocina con todos los otros domésticos. Tiene la nai con un cuarto de acre para hacer la piscina. Estos son los vecinos que tiene. Esta es la casa, sala comedora de alcoba. Estos son todos los electrodomésticos. Este es el cuarto de la comida, de la primera habitación. La vista de la primera habitación con clóset, con la alarma de fuego y humo. Este es el baño auxiliar, el segundo baño. Este es el segundo baño. Y esta es la segunda pieza con su clóset. Esta es la segunda pieza con el clóset. Aquí vemos a la vista la segunda pieza. Esta es la segunda pieza con el clóset. Y vamos para la pieza principal. La pieza principal con el baño principal. Esta es la pieza principal que está en el otro extremo. Para molestar a los dos. Los dos están en partes diferentes. Esta es la vista de la pieza principal. Y este es el baño de la pieza principal. Con su clóset de ropa. Ducha completamente aparte. La ducha para poder sentar dos personas en la ducha. El tocador. La vista de la pieza del baño. La pieza principal. El sanitario. Y el clóset de ropa. Este es el clóset de ropa. Y esta es la pieza principal. Esta casa está pidiendo 80.000 dólares. 1.400 pies cuadrados. Sale a 60 dólares con 81 pies cuadrados. Es una casa construida desde el 2006. Está en Lijayacres. Isaque, Florida. Cualquier duda. Llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Estamos para servirle y para atenderle. Ay, me falta el garaje. Falta el garaje. Este es un garaje doble. Para dos carros. Con puerta eléctrica automática. Este es el garaje. Está muy oscuro, pero este es el garaje doble. Con el control eléctrico. El garaje de condicionado central. Para el sistema para la hora de secadora. Y el calentador de agua. Y la caja de albeo eléctrico. Y así vivimos esta casa. Es una casa que costó casi 300 mil dólares hace 5 años. Cuando la gasolina valía un dólar. Ahora la están vendiendo por 80 mil dólares. Cuando la gasolina vale 4 dólares. Por eso es el momento de comprar esta casa. Muchas gracias. Cualquier duda. Voy a llamar a Sergio Jaramillo. 2 39 6 45 60 17. Gracias.